También le quiero agradecer al señor Cárdenas el interés que se tomó, nada más ser nombrado, por solventar este problema que, como todo el mundo sabe y él también conoce, para el ayuntamiento, pues ha sido un grave quebranto económico porque esas familias que nosotros tenemos realojadas y que le tenemos que pagar parte del alquiler, pues realmente estaban necesitando desde hace tiempo ya una vivienda, pero hay otras familias que con la crisis siguen necesitando esa ayuda al alquiler y, como ustedes saben, los presupuestos tanto en este momento del Estado como de la comunidad como del ayuntamiento son limitados. Desde la delegación de fomento de la Junta de Andalucía tenemos que estar muy satisfechos, porque es la culminación de esta primera fase, de esta fase, como bien ha explicado la alcaldesa, de un trabajo muy… y de la constatación de un elemento muy importante, como es el casi o prácticamente culminar y posibilitar la entrega de 102 viviendas, para que, dentro de los objetivos que desde la consejería se están planteando, cumplan la función social que tienen asignada y trabajemos entre todos en constituir la vivienda como un derecho de los ciudadanos.